Hola enemigos, de hoy les traigo un reto de hacer personajes de Disney con pastel óleo o sea, pintarlos con pastel óleo, así que comencemos ¡Gracias por ver! Ahora sí, próximo dibujo Bueno, este dibujo va a ser Mulan, así que comencemos Muy bien, ahora próximo dibujo y último ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya terminamos el dibujo Y bueno, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y activar las campanitas para no perderse ninguno de mis videos Les dejo el canal de Ilen en la descripción, mi servidor de Discord en la descripción y mi cuenta de TikTok en la descripción Así que, ¡Feliz día de niño! Y ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!